expresiones usadas en español y contadas por español natural expresión donde menos se piensa salta la liebre bienvenido una vez más a natural spanish un curso de español online que te ayudará en tu proceso de aprendizaje de esta bella lengua a través de un método sencillo e innovador el cual te dará pautas para aprenderlo de la misma manera como aprendiste tu lengua materna motívate e ingresa ahora mismo a nuestra página www.espanolnatural.com o www.naturalespanish.com y adquiere nuestro primer paquete de contenidos momentos 1 no te arrepentirás para una mayor comprensión de la expresión que veremos el día de hoy empecemos explicando el significado de la palabra liebre la cual se refiere a un animal muy parecido en su apariencia al conejo y que dada su constitución atlética alcanza grandes velocidades cuando corre la liebre es una de las herramientas de caza más valiosas y es poseedora de un olfato y oído muy refinada algunos dicen que la expresión tiene su origen en el campo otros la atribuyen a sancho panza en la obra de don miguel de cervantes saavedra don quijote de la mancha entre las variantes de esta frase se encuentra cuando menos se piensa salta la liebre donde menos se espera salta la liebre donde hombre no cata la liebre salta donde el galgo no piensa la liebre salta cuando menos se piensa muerde el pez el anzuelo donde menos se piensa salta la liebre hace referencia a aquellos sucesos repentinos e inesperados que acontecen cuando menos lo esperamos por lo que aconseja ir por la vida atentos alertas y preparados para aprovechar las oportunidades que se nos puedan presentar también aconseja que con la misma ligereza de la liebre debemos estar dispuestos para huir de los peligros e imprevistos no deseados veamos su aplicación en el día a día del hispanoparlante mamá mira allá va antonia con su marido quien lo iba a creer cuando ella ya había perdido la esperanza de casarse y de encontrar a su príncipe azul conoció a emiliano y si vieras lo buen esposo que es si hija es que cuando menos se espera salta la liebre ella se merece ser feliz es una buena mujer hola andrés cómo estás hace rato que no hablamos que hay de ti muy bien hermano afortunadamente después de dos largos años de estar desempleado y de tocar puertas conseguí empleo en una excelente empresa de donde menos lo esperaba me siento muy feliz y agradecido me da mucho gusto por ti es que de donde menos se espera salta la liebre prima cada vez que recuerdo a la abuela vienen gratos y memorables recuerdos a mi mente es como si ella aún estuviera presente con nosotros si anita la abuela era un ser maravilloso y muy especial yo también la recuerdo con mucho amor cada vez que alguno de nosotros tenía algún problema ella sabiamente decía mi hijito no te desesperes porque cuando menos se espera salta la liebre hemos terminado por el día de hoy gracias por seguirnos en facebook en espanol natural y ser parte de una comunidad que tiene tu mismo deseo de aprender a hablar español a través de natural español español un curso de español online que te permitirá mejorar tu español y que te sumergirá en la cultura del mundo hispano recuerda suscribirte de manera gratuita para que recibas nuestros tips nuestro método y otros artículos de interés que te ayudarán a practicar y mejorar tu español hablado para que puedas interactuar con el mundo hispanohablante te deseamos todo lo mejor y y y y y y y